El Paseo de la Fama de Hollywood es la acera más famosa del mundo, y una de las atracciones turísticas más populares de Los Ángeles. Cuenta con más de 2.500 estrellas en la acera a lo largo de 15 cuadras de Hollywood Boulevard y tres cuadras de Vine Street, cada una con el nombre de un ícono. Cada año, millones de personas vienen de todo el mundo para pasear por el Paseo de la Fama. Pero hay una estrella que nadie pisa, y es por diseño. ¿Por qué? Bueno, para entender lo que hace única a esta estrella, primero hay que conocer el resto de las estrellas del Paseo de la Fama. La atracción fue idea de los líderes empresariales de Hollywood a finales de los 50, y el 8 de febrero de 1960 comenzó la construcción, y el 28 de marzo de ese año se colocó la primera, el director Stanley Kramer, famoso por fuga en cadenas. Tras la ceremonia, la construcción continuó por 16 meses y añadieron más de 1.500 estrellas. Desde entonces, añadieron cientos más. Cualquiera puede iniciar el proceso, incluidos los fans. El Comité del Paseo de la Fama recibe unas 300 candidaturas al año y elige unos 30 nombres. Pero no significa que esas celebridades vayan a recibir una. Las celebridades tienen que pagar 50 mil dólares para instalar la estrella, además de su mantenimiento. Y también tienen que comprometerse a asistir a la ceremonia, una norma que se puso en práctica después de que Bruce Springsteen aceptara inicialmente el honor, pero nunca fijara una fecha. Al final declinó la oferta y todo tuvo que ser cancelado. Y rechazar una estrella es algo muy común. George Clooney, Clint Eastwood y Madonna son algunos de los nombres que rechazaron el honor. Clooney, como Denzel Washington y John Denver nunca fijaron una fecha para sus ceremonias, mientras que otras celebridades como Eastwood solo la rechazaron. A pesar de esas omisiones, y a pesar de ser nombrada peor atracción turística del mundo en el 2019, el Paseo de la Fama de Hollywood recibe casi 10 millones de turistas cada año, fans deseosos de hacerse una foto con su estrella favorita. Lo que nos lleva a la única estrella que nunca podrás pisar, Muhammad Ali. En el 2002, el emblemático boxeador mundial Muhammad Ali fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama. Aunque su estrella no era como las demás, por primera vez la estrella no se colocó en la acera, sino que adorna una pared del complejo de ocio Kodak Titor. Durante la ceremonia, Ali dijo que no quería que la gente que no le respetaba pisara su nombre, pero también había otra razón. ¿Por qué? Por lo que significa ese nombre. Según Independent, Ali dijo, «Llevo el nombre de nuestro profeta Mahoma, la paz sea con él, y es imposible que permita que la gente pisotee su nombre». Ali era conocido como el más grande debido a sus logros. Ganó el título de los pesos pesados tres veces. El primero fue en 1964, cuando derrotó a Sonny Liston y se convirtió en el boxeador más joven en derrotar a un campeón. Ali cambió el boxeo con su estilo único que combinaba velocidad y fuerza. El boxeador lideró una revolución fuera del cuadrilátero. En 1964, anunció que dejaría atrás su nombre de esclavo, Cassius Clay. Según The Independent, el boxeador dijo, «Soy Mohammed Ali, un nombre libre, significa amado de Dios, e insisto en que la gente lo use cuando me hablen». Ali fue también un pionero del movimiento antibélico. En 1967, invocó su derecho constitucional a rechazar el servicio militar como objetor de conciencia, diciendo, «No tengo nada contra el Viet Cong». Tener su estrella en la pared también trajo algunos beneficios no deseados, ya que las estrellas de la acera tuvieron problemas por décadas. En 1994, la construcción de un metro exigió un cambio drástico en el paseo de la fama, y más de 400 estrellas fueron retiradas temporalmente. Y en el 2005, la estrella de Gregory Peck fue robada de la acera. Aunque no es habitual, no era la primera vez que ocurría. Según The Guardian, también han desaparecido las estrellas de Jimmy Stewart, Kirk Douglas y Gene Autry, y la estrella de Donald Trump fue destrozada con un pico. Pero una estrella que siempre brillará es la de Mohammed Ali. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí, además más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.